Macrón pierde la mayoría absoluta parlamentaria en la segunda vuelta de las elecciones legislativas ante la fuerza de la izquierda y el avance de la ultraderecha. Las fuerzas que apoyan la política del Elysio perdieron más de un centenar de los 350 diputados que tenían y se quedan lejos de los 289 que le permitirían sacar adelante las leyes sin el aporte de otros grupos. Con el 97% de los votos escrutados y casi 42 escaños sin asignar aún, la alianza macronista mantiene 222 diputados, según los datos oficiales del Ministerio del Interior. Mientras la nueva Unión Popular Ecológica y Social, NUPES, liderada por el izquierdista Jean-Luc Mélenchon y que aglutina a su partido la Francia Insumisa a socialistas, comunistas y ecologistas, multiplicó por tres sus parlamentarios y se sitúa ahora en 116. Por su parte, la extrema derecha de Marine Le Pen tiene por ahora 82 diputados en la Asamblea Nacional. El nuevo legislativo francés estará más dividido que nunca en un sistema que priman las mayorías y obligará a Macron a buscar apoyos externos para sacar adelante sus proyectos. El presidente francés, que lanzó hace cinco años su movimiento político para superar los partidos tradicionales, se verá ahora obligado a negociar con ellos. Macron no ha logrado su objetivo histórico de frenar a la extrema derecha y, aunque muy debilitados, ha visto cómo la derecha tradicional y la izquierda moderada siguen aún vivos.